hola hola a todos cómo están qué furro o deberíamos buscar en tiktok hay furros en tiktok deberíamos buscar tiktok de furros los furros son pílicos no not all no 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 a ver para no todos no no fuera de jodas no todos los furros son pílicos no ni ahí pero sí que hay que son furros furros son los que se visten de animales pero son como animales humanoides se hacen esos trajes de todo de peluche y tienen como caras de peluche como perros y lobos y gatos y cosas y simplemente se visten así y ese y eso es no sé simplemente es como que hacen eso no sé no entiendo bien simplemente se ponen eso como cosplay pero de vestirse de anima de animales pero a la vez no realistas sino como dibujitos animados encima los hacen re bien algunos trajes y algunos trajes son muy buenos bueno está el gato ese el gato ese que vende no sé qué espero que sea pescado porque sería muy icónico en japón hay un vendedor callejero que tiene un puestito de no sé qué y tiene unos trajes de gatito ay pero son un sueño esos trajes hermosos hermosos hiper realistas pero en dos patas y te atiende vos vas a comprarle a él ponele que venda panchos no vende panchos vende algo muy común de la zona y te atiende vestido así es un sueño yo iría a comprarle todos los días solamente por el hecho de que me atienda el gato por ejemplo no todos son así como como re turbios y coge perros podríamos hacer un vídeo sobre los distintos tipos de furro porque por ejemplo está este el vendedor que se viste de gato y es re lindo y lo amamos luego está ese re raro que es pago se hizo hacer un traje de perro pero como hiper realista y camina en cuatro patas con el traje de perro y luego están los furros hay categorías y se lo hoy en día sí hay categorías a eso vende vende batata ay me encanta es un es un gato y vende patatas y qué rico y yo quiero comprarla por una pequeña ciudad en japón en japón sweet potatoes are truly the cat's pajamas the last six years have seen me kenico yamada selling a keimo a type of sweet potato that's a popular regional street food in the winter months and yes yamada dresses like a giant cat in the process now you may be asking why dress like a cat well you might acclaims it comes from a love of cats in addition to a commemoration of past pets no me encanta me encanta lo amo este señor tiene un canal de youtube donde muestra distintos trajes y como los hace y todo pasa que no me acuerdo no me acuerdo hace un montón que no veo nada de él no tiene ni vistas ni nada pero sube siempre cosas o cuando va en las los hace él a los trajes es muy realista sí sí a mí me parece hermoso hermoso lo que hace pues aparte marketing era mente hablando es genial él tiene un puestito que vende eso y se viste de gato y es nada es es lindo un profesional css y vieron el el auto hace como que se escucha una canción que dice y nada y me encanta este señor esto por ejemplo yo siento que recataloga por más que el loco de alguna forma por más que de alguna forma no están dentro de la comunidad furra porque él no es que va a las convenciones de furros y qué sé yo qué y no es exactamente como otros furros que les voy a mostrar ahora sí siento que es un furro claramente porque es alguien que disfruta de vestirse de gato bueno así que que otra cosa es y no es un furro bueno el tema con los furros es que tengo miedo de que no de repente nos encontremos con un pito porque hay mucho no mucho porno mucho 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 esto por ejemplo es un furro acá podemos ver una persona que está dentro de un traje que se hizo en su casa de un personaje que él mismo creó de un no sé de un zorrito no sé qué estos son furros a veces algunos trajes son así enteros como pueden ver es como que está cubierto todo el cuerpo otros trajes son así como que solamente se ponen la cabeza tal vez las piernas o no los los guantes y se ponen ropa y ya furros esto es un dibujo de un furro porque tiene tintes sexuales este furro no sé hay que preguntarle a los furros este es un pequeño furro este es otro furro estas son series y películas sobre furros que a los furros le gusta no no esto no serían furros pero serían cosas que a los furros material para los furros estas son cosas a los furros les gusta mucho bueno los furros cuando miran esto se tocan sus genitales no necesariamente esto es un furro lgbtq esta es una reunión de furros ven hay un montón de gente está toda la gente ahí hay un conejo o un burro que es eso esto es un toro la mayoría son lobos por algún motivo de alguna forma la mayoría son lobos siempre ven lobos ven acá se ven unos como de tamaño completo dos lobos y que hacen los furros simplemente pasan su vida diseñando sus trajes de furros y sus furzonas así se llaman furzonas son sus super su personaje su alter ego animal que sería el traje no el diseño de animalito no muestra la cara sí sí es súper importante eso los furros no muestran las caras eso es re creepy o como que pueden ver se ven como por ejemplo este este se tiene como solamente los guantes y la cabeza puesta pero está vestido y los otros si bien el traje entero puesto ay miren esto se están abrazando se están abrazando porque se quieren mucho luego también hay mucho y ahí es un negocio muy muy grande todos los que dibujan me van a decir que si lo que es el las comisiones porque claro no todos los furros saben dibujar entonces que tienen que hacer comisionarle a alguien que sepa dibujar un dibujito de ellos como ellos se imaginan o tal vez incluso haciendo algo con su pareja qué miedo los furros a bueno para no les mostré lo otro que les quería mostrar el este hombre este hombre es un hombre dentro de un traje de perro hace bastantes años ya se viralizó esto que él su fantasía es ser un perro entonces es otro nivel de furro entienden a qué me refiero él pagó mucho mucho dinero por este traje en el que él se puede meter y mover similar a cómo se mueve un perro o al menos eso esa es la idea verdad y quién es su dueño no no sé calculo que le pagará a alguien para que sea el dueño también y esas cosas como son le pagará como alguna especie de dominatrix le costó 15 mil 700 dólares transformarse en un perro se lo encargó a una compañía que hace trajes para la televisión y hace vídeos en youtube así yo me acuerdo que lo seguía en youtube tengo miedo deberías tener mucho miedo a la verdad tiene volumen esto decepcionada un perro no saludaría con la pata pero al final de tu la la pata eso es lo que suena es una granja de vidas pero al final de tu Gracias. Cuidado. ¿Estás bien? Oh, hay otro pequeño choc. ¿Estás miedo? ¿Estás miedo? ¿Estás más grande? ¡Hola! Apareció una china de esta situación. Como si no fuese suficiente con que hay un hombre en un traje de perro haciéndose pasar por perro. Había una china atrás del banco y se asomó de repente. Me encantó. Se volvió a meter. Se volvió a meter. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué haces? ¿Quién está esperando? ¿Puedes volver? ¿Puedes volver? ¿Puedes volver? ¿Puedes volver? ¿Puedes volver? Sí, pero... No sé. No sé. No sé. No sé. No se puede mover ni mierda ahí adentro. Es como que... Pagó mucha guita para estar ahí atrapado. Porque lo único que hace... Lo único que puede hacer es rodar. Es lo único que puede hacer hasta ahora. ¡Pobre! ¡Ay, pobre! ¿Eso qué es, chicos? Mi diagnóstico... ¡Falta de madre y padre! Todo lo diagnosticaba lo mismo. ¡Ay, sí! ¿Sabés qué? Salir después de ese traje. ¡Ay, no, boludo! No, no, no. ¿Sabés el dolor de espalda? No, no, no. Yo quedo hecha concha después de estar ahí adentro. ¡Ay! ¡Ay! Yo... Yo... ¿Ustedes qué creen? ¿Estará feliz o triste? Porque este es su sueño. Su sueño es ser un perrito. El dolor de cintura. Mal. Su sueño es ser un perrito. Entonces... ¿Él estará sonriendo en este momento? ¿O estará sufriendo? ¡Ah! ¡Lo llevan en un carrito! ¡Ah! ¡Lo llevan en un carrito! ¡Sí, sí, sí! ¡Que le hagan! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Es la patadura! ¡Re duro el traje! ¡Ay, no! ¡Pobre! ¡Quince mil dólares le salió esto, chicos! ¡Yo creo que si se lo hubiese encargado un furro le salía mejor! ¡Va! O sea, no sé si más barato, sino que mejor. Porque los furros son re capos haciendo esos trajes horribles que hacen. Así no... O sea, tiene que ir y olerle el culo. ¿Para qué quiere ser perro si no... Así le das a los perros. Se huele... Tiene que ir y olerle el culo. ¡Dios! Todo hay que enseñarle. ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡El terror! ¡Jajaja! ¡El terror que sentía el caniche! ¡Pobre! ¿Por qué lo obligan? Me acuerdo que había... Hacía mucho... Había visto... No sé si en mi extraña adicción o dónde fue que había visto uno que quería ser un... Que él era un dálmata. Creo. Pero no tenía un traje así. Simplemente se ponía como algo muy ajustadito. Con pintitas. Lo voy a buscar después. Mira la cara del... ¿Por qué los obligan? Es la pata. La patita. . Pará. Imagínate que este sea tu papá. ¿Papá? Que es como que no Lo que él quiere es ser un perro Bueno, podría ser un furro también, ¿no? O un perro Este es de la familia de los furros para mí Por más que no va a las convenciones y eso Para mí es de la familia de los furros, ¿entiendes? Si tu papá te pide que lo lleves a pasear ¿Qué haces? Claro, mira, a tu papá le quedan tres meses de vida Quieres ser un perro y que lo lleves a pasear No, yo digo, déjame morir Déjame morir, déjame morir No, ¿por qué le tienen que quedar tres meses? Bueno, un año Le queda un año de vida Le pago al paseador, no, no Porque él quiere pasear con vos Same, same señora Le toca la cabeza Está cansado, pobre Solamente quiere rodar Se paró Se movió tanto Reparticulaciones Qué creepy Creo que tenía como Quiero ser un animal Así se llama su canal Bastante directo Este es el último video Hace nueve días Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este video sea el último que subió? No, este canal debe ser nuevo Porque este loco es re viejo esto De este hombre que es perro No, no, no Esto es alguien que está resubiendo los videos No había algo más difícil Para que lo pongan a hacer ¿Por qué? ¿Por qué no lo pusieron, no sé A jugar al ajedrez? Yo creo que querían complicársela Ay, Dios, ¿por qué? Ah, se lo sale por ahí, eh Oh, oh No, señor furro Sí, casi Oh, imagínense cómo le saldría sin el traje Imagínense cómo le saldría sin el traje Ay, pobrecito ¿Por qué se la complica tanto? Pobre Él quiere hacerlo con el traje No tiene nada de equilibrio Adentro de este traje Se cae todo el tiempo Pobre señor ¿Por qué también le dio amor? Ahora tiene que ser un perro Ahora tiene que ser un perro Ahora tiene que... No, me encanta ¿Por qué hace eso que se tira? Me parece muy tierno Cualquier cosa Soy yo Yo en la vida Cualquier cosa me tiro nomás Y a la mierda todo A ver algún otro que haga alguna otra cosa ¿Va a saltar? No Parece que iba a saltar Ay, señor Señor, por favor Señor, por favor Ay, no, señor Por favor Por favor Por favor ¿Por qué? Ahí va, ahí va Ahí va, del otro lado Vamos, señor Señor, señor Señor, señor Señor, señor Usted puede Usted puede, señor Señor, señor Sí pudo Sí pudo Muy bien Muy bien Ay, no Que se quede Que se quede un buen rato Ahí arriba Con lo que le costó llegar Y ahora Ah, ahí está Haciendo flexiones Oh Oh No Ah 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 Haciendo de cuenta que es un perro Está bien, está bien Está bien, Rubén Sí, sos un perro Sos un perro, Rubén ¿Qué hace con las patitas? Él se sentirá lindo Ah 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 Y es muy lindo Ah Ah ¿Por qué me gusta este señor En un traje de perro? Ah 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 ¿Qué me pasa? Ah Ah Claro Él no se siente lindo Él Es lindo Cierra la puerta Ah No llego a cerrar la puerta No llego a cerrar la puerta Es tierno Sí Por algún motivo No sé qué pasó Pero Un poco tierno Parece que es Qué raro igual Este es el No sé si hay más Gatos O personas Que se visten de gatos Pero este es el El más conocido Y Y este es su canal de YouTube Bueno y claramente tiene Hoy en día Ah Tiene empleados Hay más gente Que se viste de gato Bueno pues ya no estamos aquí Con el famoso gato camote Como lo conocemos en América Latina Pero realmente Gato camote Gato camote No lo conocemos Como el gato camote En América Latina Pero bueno Tiene otro nombre Y le vamos a hacer preguntas Y aunque vean este Gran, gran, gran Dintras es increíble Él bueno pues Trabaja Que él los vaya contando todos A ver Muy bien ¿Me vas? Bueno a mí me gusta Connichiwa Yatako-san Yatai Dequeagarimashita Connichiwa Eh, to Boku yori mo Panari Onaka no de tahto Nanode Boku a Chotto Dabu-dabu des Eh Dubo Made haku to Chotto Tarinai Node Ue Dake Nishimashita Oh Nooo Nooo No quiero verlo Sin tus pantalones De gato Nooo Uy Que grande el traje Pero está bueno que él muestra Cómo son los trajes Cómo son las partes Y sí El gato Batatero Y está Está muy bueno Que brazotes Ay, es muy lindo Ah, me encanta Me encanta Ay, con eso Lo que pasa es que me gusta este Los furros no me gustan O sea, por algún motivo me gusta más Este señor medio raro que vende batatas Dulces en Japón Y me gusta el raro Me gusta un poco el Rubén Rubén en su traje De Coli, me gusta un poco No sé Es un poco tierno, ok Pero los furros son Creepies Los otros furros Que lindo Son los ojitos Porque aparte él lo hace como más Hiperrealistas Los furros Generalmente son como Muy así De colores estridentes Son como dibujitos animados No sé Son distintos En cambio él lo hace como Más realistas Y eso queda bien de alguna forma Para mí Qué lindo señor Qué linda cosa que hace usted Qué pequeña obsesión con los gatitos Que tiene Eso sí Un poquito Pero es muy lindo todo Sí Un poquito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? el tipo y es medio raro porque si lo ven sin la máscara se ve medio como una mujer pero tengo entendido que es un tipo porque todos lo tratan como hombre en las notas no 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 señor que hace porque arruina la magia de esa forma davu davu des si te quedo divino la verdad que queres que te diga me encanta me encanta todo lo que haces con todos tus trajes porque hace tantos no este debe tener como la empresa de datos que venden batata porque porque tiene tantos trajes porque 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 obviamente son un montón a miren acá está conbanua yamada mike neko dees ee to a si di sin no neko máscua yamada mike neko dees ee to a si di sin no neko máscua yamada mike neko dees la familia de inna sanno nekono magada Matt conditional con otra save lato dy dem en til en porque se ve como mujer pero es hombre pero se maquilla y se viste como mujer y si, si, este es el gato el de la empresa del gato batatero es muy bueno en lo que hace o buena, ya ni sé pero les juro, yo he leído muchas notas y todos nunca lo trataron como si fuese una mujer por eso estoy confundida pero si lo ves nos parece una mujer mite oh oh a mi me encanta el idioma no entiendo una mierda que dicen pero me encanta igual escucharlos me doy cuenta no no no, ¿qué pasó? ah yo estoy aquí y yo estoy hoy ya, estoy aquí estoy con Staravia y voy a ir a Yamada Mikeneko Shotten aquí sí, lo tengo ahora se llama mi keneko llamada si lo quieren buscar es el creador de toda esta cosa de gatos que venden batatas pasa que si acá está 14 minutos de tic tocs de furros acá en argentina están perdiendo guita te vestís de carpincho y vendés empanada y cerveza quilmes y te llenas de guitarra claro eso estaba por decir cuando va a llegar acá esto cuando voy a poder comprarle cosas nunca arribar a un gato o algo un carpincho sí porque no un carpincho a mí me encantaría este es bastante bueno bastante realista o sea bastante similar a lo del gato por ejemplo así es como son los furros realmente ven que en general son mucho más caricaturescos y a mí me generan como más rechazo me gusta más posta rubén en su traje de coli por más raro que sea que no se puede ni mover ahí dentro pobre hombre y mi keneko el vendedor de batatas estos en cambio es como no no sé no sé no sé es muy caricaturesco y no sé a entender la historia de finance a phrase hay que olvidarse que estos son juegos güey por cada uno de ellos con el sistema que le tratan de rodar Todo el tiempo triste ¿Cómo te vas a hacer cara de triste? Es un emo furro, sí, totalmente No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Qué hermoso! Me gusta este, es una polilla Me encantan las polillas Y a mí me encantan las polillas ¡Qué hermoso! Muy lindo, muy lindo, muy original Banco, banco, banco el traje No el resto Esto es demasiado bueno Oh, Dios mío Esto es tan cool Esto es tan bueno Tú eres bueno Muy bien, bien Estás todos sin padres, ¿verdad? No, no Amo a mi papá detesto como todos son tan genéricos tan genéricos como todos tienen como más o menos el mismo tipo de cara de cuerpo de cara sobre todo de las orejas grandes es cansador de cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!